Pese a que el secretario adjunto de Estado para asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos expresara que su país no tendrá referencias sobre candidatos políticos que participen en elecciones. De inversión y de crecer el sector privado, de compartir el crimen transnacional. Todos esos temas son de interés cultural y esperamos trabajar con quien sea elegido por el pueblo de Honduras en esos temas y yo espero que una relación excelente con el próximo gobierno de Honduras es algo importante para el futuro de ambos países. Y además aseguró que trabajarán en la lucha contra la corrupción con quien gane los comicios generales. Sectores en el país condenan la participación de funcionarios durante el actual proceso. Vamos a invocar lo establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República que nos establece el principio de autodeterminación de los pueblos. Esto nos conlleva en relacionado de que no se permite la injerencia extranjera en asuntos propios del país, en este caso específico en el proceso general electoral. Agregado a ello muy oportuno el comentario de que ellos pues no tienen, no apoyan a ningún candidato o partido político y que además van a trabajar con el candidato electo mediante el voto popular. Asimismo, el miembro del movimiento de los indignados Alan Makoto expresó que los Estados Unidos no debe intervenir durante el proceso electoral. Vemos la injerencia que ellos han tenido, esto no tiene que seguir siendo así, ellos tienen que respetar la Constitución nuestra, no tienen que meterse en absolutamente nada. Está bien que opinen, está bien que tengan un favorito, pero que no se presten a estar forzando cosas que el pueblo hondureño no quiere. Por favor, pedimos de que nos respeten y si ustedes nos respetan vamos a poder avanzar como sociedad, vamos a poder hacer las cosas bien y se van a evitar ustedes mismos muchos problemas que en este momento les ha venido a estallar en la cara. Haber apoyado a Juan Orlando Hernández le vino a estallar en la cara al gobierno de los Estados Unidos. El funcionario norteamericano dejó claro en su visita a Honduras que los comicios en la nación centroamericana están únicamente en manos de los hondureños. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.